Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas La tienda comercial Tía de la Avenida Bolívar, entre Rocafuerte y 10 de Agosto, a través de su representante Jorge Mejía, donó al municipio de Esmeraldas 100 kilos de alimentos y material de aseo personal para ser entregados a las familias damnificadas del pasado aguacero que soportó la ciudad. Hemos donado un total de 100 kits, en el cual contienen cosas de aseo personal y productos no perecederos. Nosotros ahorita, como empresa, nos unimos a este lamentable hecho que ha ocurrido acá en Esmeraldas y con un granito de arena estamos haciendo felices a muchas familias esmeraldeñas que lo necesitan hoy más que nunca. A la acción generosa que realiza el municipio, se suma la gestión de los jóvenes de Esmeraldas a través de Darío Robinson, presidente nacional del Consejo Consultivo, habiendo logrado que la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas, que dirige Giovanni Benítez, haga la donación de piñas. El Consejo Consultivo de Jóvenes, el Centro de Juventud de Esmeraldas y varios colectivos y organizaciones sociales juveniles del Cantón y la provincia de Esmeraldas a nivel nacional no hemos activado. Esto es el inicio de una campaña hoy por ti Esmeraldas. Está previsto que el mismo gobierno provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, en coordinación con colectivos juveniles de esta provincia, vayan a ser presentes también con más víveres y bituallas. Frente a las ayudas, el alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara Río Eneira, señala. Muchas piñas que indudablemente van a ayudar, van a paliar la situación difícil de nuestras familias, que han sido afectadas, algunas de ellas por un buen número de damnificadas. Agradecemos ese apoyo y esa solidaridad. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.